Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre vitamina D y embarazo. Sabemos que es un tema importante y que en los últimos dos años fue un tema que realmente estuvo muy nombrado tanto en el área en la parte académica como por los pacientes como en los medios el tema de vitamina D y bueno en este caso su influencia o su efecto sobre el embarazo la doctora pastorino casa valeria que trabaja con nosotros en el churruca es médica especialista en endocrinología de la uva y a su vez también es médica médica clínica médica de staff del servicio de endocrinología del churruca y forma parte de la sección metabolismo fofocalcico aparte de ser miembro de endocrinología de INEVA y en el consultorio nuestro acá en el capital. Así que la idea de hoy es hablar sobre vitamina D. Vamos a hacer como siempre a medida que surgen las preguntas las pueden ir poniendo en el chat y lo vamos a ir respondiendo. Yo se lo voy pasando a Valeria como para ir respondiendo las preguntas. Bueno siendo las 12.03 podríamos dar comienzo ya la charla así que Valeria te agradezco mucho el tiempo para poder estar con nosotros y para preparar esta charla así que te doy la palabra para comenzar y después haremos algunas preguntas al final así que gracias y es todo tuyo la charla bueno gracias en realidad a todos bueno a vos y por la invitación no sé por qué no me pasa ahí está bueno primero les voy a hablar sobre los contenidos que va a tener la charla parece mucho pero se los voy a tratar de hacer breve primero una introducción después voy a hablar un poco de la fisiología de la vitamina D de las acciones clásicas y no clásicas de los factores de riesgo para tener déficit de cuál es el nivel óptimo de vitamina D en las embarazadas de cuál es la dosis diaria recomendada cuando está indicado el dosaje de vitamina D en cuanto con cuál es la epidemiología del déficit en las embarazadas después específicamente los cambios que hay en el metabolismo de la vitamina en el embarazo cuáles son las repercusiones que tiene el déficit en la madre y en el feto los efectos de la suplementación con vitamina D en el embarazo después brevemente agregué de vitamina D y lactancia porque está un poco también relacionado después del tratamiento y las conclusiones bueno la vitamina D es una hay perdón que se me pasó la vitamina D es una hormona que tiene un amplio papel en la salud tanto a nivel óseo como extra óseo en realidad nosotros le decimos vitamina pero no es una una verdadera vitamina ya que además del aporte nutricional que tienen como todas las otras vitaminas esta lo que la diferencia es que puede sintetizarse endógenamente o sea en realidad es una hormona y se estima que hay dos mil genes que responden a esta vitamina bueno hay dos tipos la vitamina D2 o algo calciferol que esa principalmente es la que es de origen vegetal no es donde más predomina en realidad en los hongos particularmente en un hongo que nosotros no consumimos mucho porque es un hongo asiático y después la vitamina D3 que es la de origen animal el cole calciferol que su mayor fuente en realidad es la síntesis en la piel a través de la exposición a los rayos ultravioletas después también están otros en otros alimentos como por ejemplo los pescados grasos ahora vamos a ver los lácteos que están fortificados con con vitamina D y en la yema del huevo entonces en general en los alimentos no es tan fácil obtener vitamina D la mayor fuente como les dije es la exposición al sol acá está acá les hice una lista de todo en realidad de mayor a menor en cuanto a unidades que de vitamina D que tiene cada alimento ahí está en primer lugar estos los hongos que les dije son los hongos shiitake que son secos esos son los que más fuente tiene pero nosotros no consumimos eso habitualmente el salmón también tiene o sea el salmón en la sardina la caballa el atún todos los pescados grasos son los que más tienen y después van a ver que en mucha menor medida los lácteos fortificados pero van a ver que tiene bastante poco contenido y la yema de huevo este bueno es un gráfico para ver el metabolismo de la vitamina D acá vemos en realidad la síntesis o sea en la piel se genera a partir del 7 de hidrocolesterol por acción de los rayos ultravioletas se convierte en pre vitamina D3 que después a su vez se va a convertir en vitamina D3 y va a pasar a la sangre y la vitamina de que en la sangre proviene entonces tanto de la piel como puede ser la vitamina D2 y D3 que uno ingiere con la dieta va a circular unida a una proteína transportadora la dvp en la sangre puede ir a depositarse en el como es una vitamina es una es liposoluble puede depositarse en el tejido adiposo y esta vitamina en realidad necesita activarse en dos pasos o sea primero va a ir al al hígado donde está la 25 hidroxilasa que la va a convertir en 25 hidroxivitamina D eso a su vez tiene que ir al riñón y ahí en el riñón hay dos hormonas una que activa la vitamina D después hay otra hormona que la inactiva que es la que la inactiva es la 24 hidroxilasa que va a generar el ácido calcitroico que uno después lo va a eliminar por excreción biliar y después la en realidad en el riñón la 1 alfa hidroxilasa es la que la va a activar la vitamina D para formar el calcitriol y acá vemos que hay tanto el calcio el fósforo el APTH el FGF 23 todos estos regulan en realidad la 1 alfa hidroxilasa para regular la síntesis de calcitriol y a su vez acá hay otros factores que son los que estimulan a la 24 hidroxilasa o sea que estimulan la inactivación de la vitamina D acá van a ver que en realidad tanto el receptor de vitamina D como la enzima la CYP 27 B1 que sería la 1 alfa hidroxilasa está presente en prácticamente todo el cuerpo si uno se fija acá yo acá les marqué o sea los sitios clásicos de acción que sería el osteoblasto el intestino y el túbulo renal pero van a ver que están todos y acá también bueno les marqué principalmente la placenta por la charla que vamos a hablar hoy pero también es importante que tengan en cuenta que a nivel por ejemplo endócrino la célula pancreática a nivel cardiovascular se expresa inmune las células del aparato respiratorio o el sistema nervioso todo esto después va a estar relacionado con todas las acciones no clásicas de la vitamina D entonces bueno las acciones clásicas se refieren a cuál es el objetivo de la vitamina D es mantener en realidad un adecuado producto fosfocalcico sanguíneo que para permitir una adecuada mineralización ósea por lo tanto el déficit se va a asociar a osteomalacia en los adultos puede ser cuando el déficit es muy severo o raquitismo en los niños y si no también puede producirse un hiperparatiroismo secundario con osteoporosis o osteopenia y acá están las acciones clásicas en realidad de la vitamina D que sabemos que a nivel intestinal o sea lo que va a hacer es aumentar la absorción intestinal de calcio y de fósforo a nivel renal va a aumentar la reabsorción del calcio en el tubulo contorneado distal y a nivel óseo depende mucho de lo que se requiera si se requiere movilizar calcio va a estimular la resorción ósea y si los niveles de calcio en realidad son adecuados lo que va a hacer es estimular la formación ósea o sea que bueno principalmente lo importante es que es la acción a nivel intestinal, renal y diósea y en cuanto a las acciones no clásicas se vio que la vitamina D participa en la regulación del sistema inmune en la regulación del crecimiento celular inhibiendo la proliferación y la angiogénesis e induciendo la diferenciación y la apoptosis regula la secreción y acción hormonal o sea aumenta la secreción y la sensibilidad a la insulina inhibe la producción de renina inhibe la secreción de paratormones y después también tiene efecto a nivel muscular neuroprotector y en el embarazo por lo tanto su déficit se ha asociado a todas estas enfermedades infecciosas, autoinmunes, cáncer a diabetes y síndrome metabólico a enfermedades cardiovasculares debilidad muscular y caídas enfermedades neuropsiquiátricas y complicaciones obstétricas esto es lo que más llamó la atención los últimos años porque sobre lo que se tiene todo más claro es sobre los efectos a nivel óseo pero a nivel no clásico todas estas acciones todavía están en realidad en investigación entonces bueno, cuáles son los factores de riesgo estos serían los factores de riesgo en general para tener déficit de vitamina D que también es válido para las embarazadas bueno, la baja ingesta de vitamina D como ya vimos porque los alimentos no están con mucho contenido de vitamina D después también por disminución de la síntesis a nivel cutáneo hay muchos factores que pueden influir la edad, o sea mayor edad disminuye en realidad el sustrato el 7 de hidrocolesterol por eso se sintetiza menos vitamina D el uso de protectores solares en general ya a partir de 8 de factor de protección 8 empieza a disminuir y ya se vio que en general todos los dermatólogos recomiendan exponerse con factores de protección de 30 para arriba con eso ya prácticamente está bloqueada la síntesis de vitamina D después la pigmentación de la piel es importante porque las personas que tienen piel más oscura los melanocitos captan más los rayos ultravioletas entonces se sintetiza menos vitamina D es importante también bueno, la estación y la latitud obviamente en el verano se va a fabricar más vitamina D y la latitud también es importante porque todos los países que están alejados del ecuador a medida que uno se va alejando del ecuador va sintetizando menos vitamina D después la gente que vive en grandes ciudades que con mucha polución atmosférica también interfiere con que los rayos puedan llegar bien y también la nubosidad y el tema de la vestimenta hay países que a pesar de tener mucho sol por cuestiones religiosas principalmente las mujeres están prácticamente todas tapadas entonces influye también a pesar de que se expongan al sol están completamente vestidas después la insuficiencia hepática es otro factor de riesgo por la 25 hidroxilación que se necesita la vitamina D lo mismo la enfermedad renal crónica por la 1-alfa-hidroxilación que requiere también puede haber disminución de la biodisponibilidad sobre todo en síndromes de mala absorción como por ejemplo la enfermedad celíaca o por ahí pacientes operados de cirugía bariátrica y la obesidad también es muy común ver que los pacientes obesos tienen mucho déficit de vitamina D generalmente por secuestro de esa vitamina D a nivel del tejido adiposo aumento del catabolismo todos estos fármacos por ejemplo los anticonvulsivantes los corticoides o tratamientos antirretrovirales estimulan la 24 hidroxilasa renal entonces aumentan el catabolismo de la vitamina D y por último también la lactancia exclusiva es otro factor de riesgo que después vamos a ver por qué principalmente porque no se transfiere grandes cantidades de 25 hidroxivitamina D de la madre a la leche entonces ahora después vamos a ver que es un factor de riesgo en cuanto al nivel en realidad óptimo de vitamina D en general o sea la medición de la 25 hidroxi es el mejor indicador del estado nutricional de vitamina D por eso eso es lo que pedimos nosotros en el análisis y el valor óptimo en realidad sería o sea está en continua discusión o sea las diferentes sociedades y médicos de todo de todo el mundo no se ponen todavía de acuerdo bien en cuál es el valor por eso también van a ver que los o sea en general siempre los trabajos que se hacen algunos toman un valor de corte otros otro valor de corte por eso también pueden dar resultados así dispares y el valor óptimo en realidad es el que logras todos los niveles todos los efectos a nivel óseo por ejemplo suprimir la paratormonia obtener una máxima absorción intestinal de calcio va a ser también el que mantenga una adecuada DMO o sea de citometría evitar la osteomalacia reducir el riesgo de fracturas y el que logre una buena función muscular o sea que el valor debería ser el que pudiera cumplir todo eso y hay muchos estudios hechos y en general nosotros o sea tanto en Argentina coincidimos con lo que dice la Endocrine Society de que el valor óptimo para que se puedan ver todos estos beneficios a nivel óseo es cuando da mayor a 30 acá van a ver yo les puse 75 si no nanomol litro que afuera en muchos países utilizan esas unidades entonces en general cuando da más de 30 se ven los beneficios a nivel óseo pero por ejemplo en Estados Unidos el Instituto de Medicina dice que los valores en realidad considera como adecuados cuando dan mayor a 20 o sea que acá ya ven que hay una discrepancia en Estados Unidos en general nosotros lo que se ve en los trabajos es que ya entre 20 y 30 puede aumentar la paratormona o el ternoberosio ya por debajo de 20 nosotros consideramos que hay una deficiencia y que cuando da por debajo de 10 además es cuando existe el riesgo de que haya osteomalacia y ratitismo así que para nosotros en realidad en los adultos general en la población general el valor óptimo sería más de 30 y en realidad en el embarazo tampoco se sabe cuál es el valor adecuado y las guías diferentes guías lo que recomiendan es que utilizar el mismo nivel que para la población adulta en general o sea que entonces deberíamos usar más de 30 pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es que durante el embarazo las concentraciones de 25 hidroxivitamina D en la sangre del cordón umbilical no son exactamente iguales a las de la madre o sea solamente son alrededor de un 50 a un 80% de la concentración que tiene la madre entonces esto nos hace pensar que en realidad se necesitaría mucha más vitamina D durante el embarazo para poder transferir una suficiente cantidad al feto y en cuanto a la dosis o sea recomendada en realidad pasa lo mismo o sea no hay evidencia en las embarazadas entonces las recomendaciones para la ingesta van a ser las mismas que para las embarazadas y lactantes que para los adultos en general entonces la dosis diaria va a depender mucho del nivel que uno busca cuanto más alto sea el nivel el objetivo de tener en sangre de vitamina D se van a requerir más unidades día que va a ser la dosis diaria entonces acá van a haber diferentes sociedades van a haber incluso dosis tan diferentes como de 200 a 2000 en general nosotros también adherimos más a lo que dice la Endocrine Society en Estados Unidos que para lograr un valor mayor de 30 se requiere una dosis diaria recomendada de 1500 a 2000 unidades día y en general o sea en cuanto a la suplementación rutinaria o sea premnatal si a todas las embarazadas le tendríamos que dar vitamina D de rutina tanto la OMS como el colegio americano de ginecólogos y obstetras en realidad no recomienda el suplemento de vitamina D así de rutina durante el embarazo principalmente porque dice que no hay evidencia y que solo estaría indicado en casos de déficit de vitamina D en cambio la Endocrine Society lo que dice es que las embarazadas deberían tomar al menos un multivitamínico que generalmente se les da que contenga que tiene 400 unidades o sea no tiene mucha vitamina D y a eso habría que sumarle mil unidades día aparte con otro suplemento que sea exclusivo de vitamina D o sea que estaría como indicada en forma rutinaria y acá en las guías en Argentina hay una guía sobre tratamiento de vitamina D de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología que dentro de sus recomendaciones lo que dice es que idealmente en realidad habría que determinar el valor si se puede pedirle a todas las embarazadas para ver qué valor tienen de vitamina D y en base a eso se hace la suplementación si no se le puede pedir el dosaje en realidad ellos recomiendan suplementar parecido a lo que dice la Endocrine Society suplementar con una dosis de 800 a 1200 unidades diarias y en realidad actualmente como no hay no está muy claro si dosis altas intermitentes son inocuas ellos por ahí lo que recomiendan más es una administración de vitamina D a nivel diario esto después más adelante del tratamiento también lo vamos a ver estas son las indicaciones en general para cuando hay que ahora habitualmente uno ve que en la práctica casi que le piden vitamina D a prácticamente todos los pacientes lo vemos en el consultorio que ya nos vienen con con el pedido de vitamina D pero en realidad no es que habría que hacer un screening a la población en general hay unas indicaciones en realidad precisas y las indicaciones serían todas estas que ven acá que es lo que dice la guía de la endocrine society y dentro de ellas ellos recomiendan que el embarazo y la lactancia habría que medir es una de las indicaciones para medir la vitamina D en cuanto al déficit ya vimos que está ampliamente distribuido el déficit a nivel mundial yo acá les puse bueno esta es una revisión que incluyó 17 ensayos en embarazadas de todo el mundo se vean dos estudios eran de América 6 de Europa uno de África 7 de Asia y uno de Oceanía y acá van a ver que ellos aparte toman 20 ni siquiera toman 30 ya con 20 se ve que hay países como por ejemplo Turquía tiene un 90% de la población van a ver que todos los países de Medio Oriente son los que tienen más déficit Irán acá Pakistán Kuwait la India China y bueno acá también van a ver que hay países que tienen mucho déficit también o sea incluso menor a 12 por ejemplo acá la India esto más que nada aparte de por la baja ingesta por lo de la exposición al sol que les conté que en general por la vestimenta que utilizan y acá van a ver que dentro de todos estos países los que menos tienen en general Estados Unidos acá el Reino Unido Canadá generalmente los países que menos tienen es porque tienen por ahí políticas de suplementación de alimentos muy importante o sea están como fortificados los alimentos entonces por eso es que tienen por ahí un déficit menor y este es un estudio que se estos son dos estudios en realidad que se los resumí en un cuadro que hicieron acá en Argentina la doctora Tau y la doctora Olivieri que midieron la 25 hidroxi en la sangre del cordón del bebé y la sangre en el suero y van a ver que son niveles bajísimos o sea acá es en promedio en el bebé en Ushuaia los valores que encontraron serán 4 más menos 2,7 acá van a ver que en Buenos Aires de estos tres lugares es donde más se encontró valores más altos pero a pesar de todo son bajos porque es 11 más menos 6 o sea que es bien bajo los valores esto en el cordón y obviamente la madre tiene unos niveles parecidos un poco más alto por eso que le expliqué que a nivel del cordón van a tener un poco menos que la madre y acá lo que llama la atención es eso por ejemplo en Ushuaia el 100% tenía de los bebés tenía baja la vitamina D y lo mismo acá la madre si tenemos en cuenta el valor menor a 20 también el 100% y el 81 tenía menor a 10 y en Buenos Aires acá también vemos que menor a 20 el 96% de las madres tenía menor a 20 y el 10% tenía incluso menor tenía menor a 30 o sea que es bastante tanto en el sur como en Buenos Aires que no estamos en las mismas latitudes es bastante extendido el déficit y después acá hay otro trabajo también que hizo la doctora Olivieri en hospitales de acá de la ciudad de Buenos Aires al anterior estaba hecho justo en cuando terminaba el invierno era en septiembre y esto en realidad lo hicieron en primavera y verano este estudio el 88% ya tenía de las mujeres de las embarazadas tenía niveles menores a 30 o sea que ven que y era peor en las mujeres que tenían un nivel socioeconómico bajo o sea que acá están viendo cómo influyen o sea la mayoría de las embarazadas va a tener un déficit de vitamina D en cuanto al metabolismo ya del embarazo o sea se requiere en realidad el feto requiere grandes cantidades de calcio como para su mineralización y entonces para lograr formar bien el esqueleto entonces la madre sufre una serie de cambios o sea hay adaptaciones en la homeostasis de la vitamina D para poder cumplir con todos esos requerimientos que tiene el bebé entonces principalmente se producen tres cambios uno que se aumenta el calcitriol materno después también es necesaria una disponibilidad materna de 25 hidroxido también para un óptimo estado como les dije porque es la que pasa al bebé es la 25 hidroxido el calcitriol pasa muy poco de la mamá al bebé entonces es necesario un nivel óptimo para que el bebé también tenga valores óptimos y por otro lado aumenta también las concentraciones de la proteína transportadora de la BDBP materna y estos cambios son evidentes o sea en la circulación sistémica y en la placenta lo que sugiere que la placenta también es un sitio muy importante en el metabolismo de la vitamina D en el embarazo entonces en cuanto al calcitriol que les dije que aumentaba aumenta en realidad desde el primer trimestre o sea se duplica al final del tercer trimestre y después cuando una vez que nace el bebé vuelve a los valores que estaban antes principalmente este calcitriol va a venir de la síntesis renal materna aunque también la placenta puede fabricar o sea porque tiene la unalfidraoxilasa y el bebé también fabrica calcitriol pero en realidad la mayor síntesis es de origen renal este aumento en realidad del calcitriol no depende tanto de la PTH porque la paratormona permanece dentro del rango normal o sea en el embarazo no aumenta entonces en general se cree que es por otras hormonas o sea la PTHRP el IGF-1 y el estradiol la prolactina y la lactógeno placentaria son todas las hormonas que en realidad estimulan a la 1-alfidraoxilasa y harían que aumente la síntesis renal de calcitriol en general no produce no es que porque aumente el calcitriol no se producen cambios a nivel de la calcemia materna tanto total como iónica en general no es que aumenta el calcio y el objetivo de que aumentar el calcitriol es aumentar la absorción intestinal de calcio o sea en el embarazo se duplica la absorción intestinal de calcio más o menos de lo normal es 20-25% pasa a un 40% y además esa es como la función principal pero además el calcitriol también intervendría en otras funciones como regular el sistema inmune inhibir la inflamación estimular la síntesis de progesterona y estradiol en la placenta después bueno la 25-hidroxi vimos que es la que atraviesa la barrera placentaria y representa en realidad la principal reserva de vitamina D en el feto y estas concentraciones como ya les dije en la sangre del cordón umbilical se reduce en realidad en un promedio un 25% en comparación con el suero materno incluso a veces más de un 25% y este gran aumento de de calcitriol que les había comentado depende de los niveles de 25-hidroxi vitamina D que esto no ocurre habitualmente fuera del embarazo o sea esto es una característica única del embarazo que la síntesis de calcitriol es sustrato dependiente o sea que depende de los niveles de 25-hidroxi por eso es muy importante que la 25-hidroxi esté adecuada para poder producir cantidad de suficientes de calcitriol y además como yo les había dicho para que pasen al bebé y tengan al bebé una concentración adecuada también de vitamina D y en cuanto a la hormona transportadora que les dije también aumentaba más o menos un 40-50% en comparación con las mujeres no embarazadas y el máximo se da en el tercer trimestre y después empieza a disminuir a término se expresa en realidad en la superficie celular de los trofoblastos y el aumento que se produce en el embarazo podría ser por una alta tasa de recambio de estos trofoblastos que están en contacto directo con la sangre materna cumple con un papel importante como proteína transportadora de la progesterona durante la última etapa del embarazo y la desregulación de la proteína también se relacionó con la patogenia de la preeclampsia el parto prematuro y la diabetes tipo 1 en la descendencia y en cuanto acá vemos que en realidad la vitamina D pues está el 85-90% está unido acá a su proteína transportadora un 10-15% a la albúmina y circula libre menos del 1% y la que va unida a la albúmina y la libre es lo que llamamos lo que sería la vitamina D biodisponible en realidad solo la activa y la que es capaz de ejercer acciones biológicas es la libre entonces en realidad podría ser un determinante más preciso en realidad de cómo está el estatus de vitamina D las concentraciones en realidad sacando el embarazo habitualmente se correlacionan las concentraciones totales de vitamina D con la concentración libre lo que pasa que en el embarazo al aumentar la proteína transportadora no se estaría correlacionando bien entonces el aumento en realidad de esta acá lo que vemos que va aumentando en realidad a lo largo del embarazo entonces podríamos en realidad estar subdiagnosticando porque uno si está midiendo la total estaríamos midiendo por ahí vitamina D como en rango normal y estaríamos subdiagnosticando un déficit entonces en general se discute si está bien tener en cuenta el valor total de la vitamina D lo que pasa es que habitualmente nosotros no no medimos vitamina D libre entonces en realidad está en discusión si en el embarazo en realidad no sería mejor medir la vitamina libre y la y la la proteína transportadora y hacer el cálculo para ver si en realidad una persona tiene déficit o no y no o sea no serviría la 25-hidroxi total en cuanto a las repercusiones materno-fetales en realidad del déficit ahora yo les voy a hablar un poco de cada uno más que nada les hincapié en las acciones las que son no óseas porque a nivel óseo se sabe mucho más a nivel óseo la repercusión materna es el hiperparatirismo secundario o sea hay muchos estudios en embarazadas con déficit de vitamina D donde tienen un hiperparatirismo secundario incluso se vio que esas pacientes que tenían hiperparatirismo secundario después tenían también más riesgo de desarrollar preeclampsia después de la semana 20 y bueno justamente la preeclampsia es otra enfermedad que se ha relacionado con el déficit de vitamina D la diabetes gestacional la cesárea el parto pretérmino el aborto recurrente y la depresión postparto y en cuanto a las repercusiones fetales en general intraútero el feto no es que tiene alguna alteración a nivel óseo se manifiestan más una vez que nació el bebé que pueden presentar raquitismo congénito o hipocalcemia neonatal que en general para producir eso tiene que ser déficit muy severo de vitamina D y con las otras cosas que se han relacionado en realidad el déficit de vitamina D es con bajo peso al nacer y pequeño también para la edad gestacional infecciones respiratorias sobre todo el del tracto respiratorio inferior alergia menor crecimiento postnatal y autismo entre otras yo les nombré como los más importantes en cuanto a las repercusiones maternas la preclamcia bueno se define en realidad como una hipertensión de reciente diagnóstico que en realidad se presenta después de las de la semana 20 de gestación que está asociada a proteinuria y puede estar asociada a otras difunciones orgánicas afecta entre el 3 y el 10% de las embarazadas a nivel mundial y es responsable del 18% de la mortalidad materna en Estados Unidos y de un 20 a un 80% en los países en desarrollo todavía no está muy clara en realidad la etiología pero los posibles factores involucrados son la invasión anormal de trofoblasto la respuesta inflamatoria el estrés oxidativo y la difunción endotelial entonces en general tanto por esto del estrés oxidativo la respuesta inflamatoria y el efecto a nivel endotelial en todas estas cosas está involucrada la vitamina D por eso es que se cree que el déficit podría ser un factor de riesgo para desarrollar preclamacia las mujeres en realidad con preclamacia tienen concentraciones más bajas en diferentes estudios de vitamina D en comparación con las mujeres que tienen una presión arterial normal y hay un estudio muy importante que siempre lo citan en la mayoría de todos los trabajos de Bodnar que reportó que las embarazadas que tenían menos de 15 de vitamina D antes de la semana 22 tenían un riesgo 5 veces mayor de preclamacia y los neonatos de estas mujeres duplicaban el riesgo además de tener vitamina D menor también a 15 sin embargo en realidad los hallazgos de la asociación entre la vitamina D en el embarazo y el riesgo de desarrollar preclamacia todavía son contradictorios porque no han sido demostrados por ahí en otros estudios pero dentro de todo lo estudiado lo que tiene como un nivel de evidencia más alto y lo que concuerdan la mayoría de los estudios es que la preclamacia sí parecería estar asociada es una de las cosas que más se vio que podría llegar a estar asociada al déficit de vitamina D en cuanto a la diabetes gestacional bueno es una alteración en realidad en la tolerancia a los hidratos de carbono que comienza o se diagnostica en realidad por primera vez en el embarazo en curso y juega la vitamina D juega un papel en la homeostasis de la glucosa por múltiples mecanismos como ya algunos le nombré regula la secreción de insulina por el páncreas mejora la sensibilidad también a la insulina en el tejido adiposo hígado y músculo esquelético ya que aumenta la expresión del receptor de insulina y al regular el sistema inmune también puede proteger a la célula beta frente al ataque del sistema inmune o sea que actúa en varios lugares en la homeostasis de la glucosa y la deficiencia de vitamina D al comienzo del embarazo se ha asociado con un aumento del riesgo de diabetes gestacional también en varios estudios acá bueno les puse algunos o sea un metanálisis de 31 ensayos encontró que los bajos niveles de vitamina D aumentaron el riesgo de diabetes gestacional en un 49% y se hallaron resultados similares en otro aumento de análisis de 24 estudios observacionales en Estados Unidos también en un estudio mostró como una relación inversa entre el estado de vitamina D y el riesgo de diabetes o sea que a medida que aumentaba la vitamina D por cada 5 nanogramos mililitros que aumentaba se reducía el riesgo de diabetes en un 14% y a su vez pasa lo mismo que con todo el resto de las cosas múltiples estudios tampoco no lograron a veces establecer una asociación entre el déficit y la diabetes gestacional en cuanto a la cesárea también se la ha relacionado con el déficit los receptores de vitamina D vimos que están en el músculo liso incluidos también el músculo uterino y las células del músculo esquelético y la vitamina D regula las proteínas contractiles de las células miometrales uterinas entonces el déficit en realidad durante el embarazo lo que podría hacer es reducir la fuerza y el control muscular pelviano provocando que un parto prolongado u obstruido lo que indicaría la necesidad de una cesárea no hay tantos estudios que hayan asociado los niveles de vitamina D con la cesárea en comparación con los que hay sobre preeclampsia y diabetes pero bueno en general hay estudios que muestran que valores mayores a 30 disminuye el riesgo de cesárea por trabajo de parto obstruido y también se comunicó que la deficiencia de vitamina D se asociaba con un riesgo cuatro veces mayor de que el parto finalice en cesárea con respecto a controles en otro estudio y también hay estudios recientes que tampoco encontraron déficit de vitamina D asociado con riesgo de cesárea entonces en realidad algunos plantean que por ahí también la inconsistencia de los hallazgos sobre la cesárea puede deberse a la diferencia en realidad en la definición de la cesárea en términos de indicación si es primaria o secundaria y si es de emergencia o electiva en cuanto al parto pretérmino también se relacionó o sea una relación inversa entre la vitamina D y el parto prematuro el parto pretérmino sería el que ocurre antes de la semana 37 y el el papel exacto en realidad de la vitamina D todavía no está definido lo que se sospecha es que en realidad como una de las causas más comunes del parto pretérmino es la infección a través de eso o sea como la vitamina D participa tanto en las vías antiinflamatorias del sistema inmune podría disminuir la incidencia de infecciones y por lo tanto disminuirían los nacimientos prematuros entonces a través de disminuir el riesgo de infección sería que actuaría a nivel del parto pretérmino hay muchos estudios que confirman esta asociación y otros que no apoyan estos hallazgos en cuanto al aborto recurrente en realidad para mantener la interacción entre la mamá y el bebé para que sea el embarazo exitoso se requiere una respuesta en realidad dominante de la célula TH2 por lo tanto si el sistema inmune está desregulado y la autoinmunidad podría alterar la respuesta inmune y provocar en realidad la pérdida del embarazo y en general acá bueno hay un estudio que les puse retrospectivo de 133 mujeres embarazadas que tenían antecedentes de aborto recurrente antes de la semana 20 y se vio que el 47% o sea casi la mitad tenía valores bajos de vitamina D y también se midieron autoanticuerpos diferentes tipos de autoanticuerpos que fueron también significativamente más altos en el grupo deficiente o sea como que por la acción que tiene la vitamina D a nivel inmune sería que se la relaciona con el aborto recurrente en cuanto a la depresión postparto hay muchos mecanismos que que la relacionan con la depresión ya que la vitamina D interviene a nivel neurológico en toda esta serie de puntos o sea interviene en los procesos cerebrales como la neurotransmisión la neuroinmunomodulación y la neuroprotección participa en la síntesis de noradrenalina y dopamina que está alterada en los trastornos del estado de ánimo también mantiene el antioxidante de glutatión en el cerebro protegiendo así al cerebro el daño oxidativo y se vio que también hay receptores de vitamina D en las áreas del cerebro involucradas en la planificación procesamiento e información de nuevos recuerdos entonces bueno varios estudios informaron esta asociación significativa entre los niveles de vitamina D en el embarazo y depresión postparto y hubo otros que trataron de buscar también esta asociación y no pudieron demostrarlo en cuanto a las repercusiones fetales lo más importante es esto lo del bajo peso al nacer y el pequeño para la edad gestacional sabemos que la vitamina D juega un papel muy importante en el crecimiento fetal al regular la homeostasis del calcio y hay varios estudios que encontraron una correlación positiva entre los niveles maternos y el peso neonatal al nacer hay un estudio que llama la atención que fue el único en realidad que se nombra que encontró como una relación en forma de U invertida o sea que dependiendo de los niveles de vitamina D si los valores de 25 vitamina D en la sangre del cordón umbilical eran bajos o sea en realidad acá lo que dice por cada 4 nanogramos mil litros de aumento lo que hacía que el peso al nacer aumentaba 61 gramos cuando la vitamina D era menor a 16 en cambio si la vitamina D era de 16 a 28 en realidad se producía lo contrario o sea disminuía el peso como que lo que encontraron era que valores por ahí muy bajos en realidad de vitamina D o muy altos podían en realidad alterar el peso del bebé y otros estudios en realidad no lograron establecer ninguna asociación y en cuanto a las infecciones respiratorias casi todas las células inmunes tienen receptor de vitamina D y su activación en realidad un papel en la inmunidad adaptativa y en la innata y también en la respuesta inflamatoria además la vitamina D estimula la activación y la diferenciación de los monocitos y macrófagos y la producción de péptidos antimicrobianos como la catelicidina y la beta defensina entonces en varios estudios se vio que la vitamina D aumentaba el riesgo de infecciones en el tracto respiratorio en los chicos sobre todo las infecciones respiratorias bajas principalmente por ejemplo por el virus incisial respiratorio y lo siguieron o sea los chicos algunos estudios varios años o sea por ahí hasta los dos años generalmente y vieron cómo encontraron esta asociación en cuanto a la alergia y al asma a la alergia principalmente asma y eczema es lo que está descripto la vitamina D tiene un papel importante en la inmunomodulación por tanto a nivel de porque tiene efectos sobre la función de los linfocitos T y B o sea en los linfocitos T promueve la respuesta antiinflamatoria mediada por las células TH2 y en la célula B promueve la producción de inmunoglobulinas y la inhibición de las células B de memoria y la generación de células plasmáticas se asoció el déficit con desarrollo de alergia incluido el eczema y el asma y sin embargo acá por ejemplo hay otro estudio que fue bastante grande en Dinamarca que no encontró o sea que encontró que los niveles más altos de vitamina D se asociaron con una mayor incidencia de alergia o sea al revés paradójicamente cuando los niveles eran más altos o sea más de 50 ahí tenían mayor incidencia los chicos de alergia o sea como que a veces en algunas cosas hay estudios que son como contradictorios porque algunos recomiendan que tiene que haber niveles más altos de vitamina D y otros por otro lado dicen que niveles muy altos por ahí de vitamina D no serían tan buenos y en cuanto al crecimiento postnatal bueno la vitamina D cumple un papel principal en el remodelado óseo la meostasis del calcio y el funcionamiento muscular lo que se vio que hay muchos estudios que los niveles de vitamina D durante el embarazo pueden afectar el desarrollo óseo fetal y el crecimiento de los niños se vio también que muchas veces se lo correlaciona con el perímetro cefálico o sea en un estudio acá se halló que el perímetro cefálico en niños de 9 años se había asociado de manera significativa con los niveles que había tenido la madre durante el embarazo hay otros estudios que relacionan la vitamina D materna con el perímetro cefálico pero que no son consistentes y con respecto a la vitamina D materna y la medición de la masa ósea en los lactantes lo mismo o sea los resultados tampoco son consistentes en cuanto al autismo o sea esto en los últimos años se ha hablado mucho hay posibles mecanismos por los cuales la vitamina D podría prevenir la aparición de trastornos en realidad del espectro autista en los niños primero porque influye en realidad la vitamina D podría influir en el desarrollo temprano del cerebro en los niños por su papel en la diferenciación neuronal la neurotransmisión y las funciones sinápticas además también bueno el autismo se podría considerar o sea algunos lo consideran que puede llegar a ser un trastorno autoinmune y como la vitamina D participa en los meostasis del sistema inmunológico ahí también estaría su influencia después también hemos visto que la vitamina D tiene un efecto antioxidante en realidad entonces estaría protegiendo al cerebro del estrés oxidativo que también se ha relacionado al autismo y la vitamina D estimula la síntesis de serotonina a nivel cerebral y la disminuye en los tejidos periféricos y se vio que los niños autistas tienen al revés o sea tienen baja la serotonina cerebral y alta a nivel de tejido de sangre periférica acá hay un estudio que lo que hizo fue evaluar las embarazadas que habían tenido en realidad ya un hijo autista a un grupo o sea lo que hicieron fue darle 5000 unidades día de vitamina D y posteriormente al recién nacido después le dieron 1000 unidades día durante los primeros 3 años de vida y en este estudio solamente uno de cada 19 niños desarrolló autismo o sea el 5% en comparación con el riesgo general de recurrencia que tiene el autismo que es de un 20% y en cuanto al neurodesarrollo en general todavía la investigación sobre este tema es limitada pero por ejemplo acá había una revisión reciente que sugería que los bajos niveles de vitamina D tenían un impacto negativo también en el neurodesarrollo durante la etapa de la lactancia preescolar y escolar y se vio que principalmente estaba afectado el desarrollo del lenguaje y se vio que los niños que tenían de madres con concentraciones superiores de vitamina D tenían mejores puntuaciones en los diferentes test del neurodesarrollo y estos resultados en realidad hay que interpretarlos con precaución porque está solamente basado en la evidencia de estudios observacionales que no son muchos y todavía hay que seguir investigando sobre este tema acá les hice un resumen en realidad lo que más evidencia tiene sobre las cuáles son las afectaciones del déficit de vitamina D en la madre y en el feto el nivel de evidencia alto generalmente se vio con la preeclampsia la diabetes gestacional como les dije el bajo peso al nacer y pequeño para la edad gestacional y sobre crecimiento postnatal ya hay evidencia moderada sobre la cesárea el parto pretérmino la depresión postparto las infecciones respiratorias las alergias el autismo y en general es baja sobre el aborto acá bueno este es un resumen que más o menos todo lo que les vine diciendo sobre el rol que tiene la vitamina D en los diferentes lugares tanto cerebral renal acá músculo la inmunidad del páncreas cuál es el efecto que tiene y los efectos como vimos que ya se los comenté los efectos a nivel materno y fetales que produce el déficit la suplementación en realidad con vitamina D se hicieron varios ensayos sobre la suplementación durante el embarazo y aunque algunos estudios encontraron en realidad que hay una mejora en los resultados otros no encontraron eso acá yo puse un cuadro que en realidad en este artículo eligieron cinco estudios que en realidad eran como eligieron estudios que consideraban ellos que eran importantes que tenían más de 500 participantes y que los habían sido publicados en revistas reconocidas y ninguno en realidad halló beneficio solamente acá lo único que este estudio lo que encontró fue que a los que le daban 4.000 unidades de día versus 400 lograban valores altos de 25 hidroxivitamina adecuados o sea más de 30 y esta es la última si esta en realidad hay una revisión que es importante que está desde el 2019 que es una actualización de otras dos revisiones que hubo sobre este tema que en realidad los objetivos fueron examinar si la administración de vitamina D a las embarazadas sola o combinada con calcio u otras vitaminas y minerales podía mejorar los de estos resultados maternos y neonatales se incluyeron 30 ensayos 7.000 mujeres y lo que se vio que la vitamina D sola probablemente reduce el riesgo de preeclampsia diabetes gestacional y el riesgo de tener un recién nacido con bajo peso al nacer en comparación en realidad con placebo y que no encontraron tanta o sea que puede haber poca o ninguna diferencia con respecto al riesgo de tener un parto pretérmino podría reducir el riesgo de eventos adversos maternos como la hemorragia posparto grave pero esto en realidad fue un resultado inesperado y que lo encontraron en un único ensayo después cuando se asocia vitamina D con calcio también probablemente reduce el riesgo de preeclampsia pero vieron que aún podía llegar a aumentar el riesgo de parto prematuro entonces ellos dicen que estos hallazgos en realidad justifican hacer más estudios sobre este tema y cuando le daban vitamina D calcio y otras vitaminas en realidad se produjo poca o ninguna diferencia con respecto al riesgo de parto prematuro o bajo peso al nacer y los efectos de la diabetes gestacional y los eventos adversos maternos tampoco están claros en cuanto a la lactancia yo les había dicho bueno que pasa en cantidades mínimas la 25 hidroxi y se vio que la concentración de vitamina D en la leche materna es el 20% de lo que tiene la madre por lo tanto en realidad para proporcionar un suficiente contenido de vitamina D en la leche materna para el lactante la ingesta de vitamina D durante la lactancia tiene que ser mucho mayor en comparación con el embarazo incluso y se vio que se podría necesitar hasta dosis de 4.000 y 6.000 unidades por día si uno quisiera no darle un suplemento al bebé para poder cubrir las necesidades del lactante y en este estudio demostró eso o sea se hicieron unas mujeres con lactancia exclusiva se les dio 400 2.400 o 6.400 unidades por día durante 6 meses y a los bebés le daban también una suplementación adicional de 400 a los que recibían nada más la madre 400 y lo que se vio que los que no recibieron ningún suplemento pero su madre había recibido 6.400 unidades logró el mismo estado de vitamina D cuando se la comparó con los bebés que habían recibido un suplemento diario de 400 o sea que si uno quisiera no darle suplemento a los bebés de vitamina D debería darle a la madre por lo menos 6.400 unidades día entonces y lo que ellos recomiendan porque en realidad me pareció lo que se dice en el embarazo que en lugar de dar dosis intermitentes para aumentar el contenido de vitamina D en la leche materna por ahí convendría darle dosis diaria aunque hay otros estudios que compararon dar por ejemplo una dosis única de 150.000 unidades versus 5.000 durante 28 días y no encontraron en realidad ninguna diferencia como que las concentraciones séricas en los lactantes fueron similares y por último bueno en cuanto al tratamiento esto es en general para tener en cuenta las drogas disponibles está la vitamina D2 que puede vienen generalmente viene en frasco gotero la vitamina D3 que viene en ampolla o así bebible o en cápsula de 100.000 unidades o también viene en frasco gotero de 1.000 o de 400 unidades por gota la suplementación en general puede ser diaria semanal quincenal mensual o trimestral pero en el embarazo hay muchos que recomiendan darla en forma diaria la ventana terapéutica en realidad es amplia o sea uno se puede quedar tranquilo porque prácticamente no hay casos de intoxicación por vitamina D y hay que tener en cuenta que primero hay que hacer en el tratamiento si nosotros lo medimos si está bajo hay que corregir el déficit y posteriormente dar una dosis de mantenimiento en general se miden los niveles de vitamina D a los tres meses de iniciado el tratamiento y los efectos adversos lo que les digo prácticamente ninguno de los trabajos encuentra efectos adversos que es hipercalcemia hipercalciuria con la posibilidad de desarrollar litiasis renal y si debe administrarse de dos o de tres en general tienen una potencia equivalente en algunos estudios se vio que la vitamina D3 en realidad parecería ser más efectiva que la D2 para mantener después los niveles a largo plazo normales de 25 hidroxi o sea que lo que por ahí estaría indicado es dar vitamina D3 en dosis diaria en realidad en el embarazo y la lactancia y como conclusiones la deficiencia de vitamina D es muy común en las embarazadas vimos y en los recién nacidos en todo el mundo el papel que tiene la vitamina D más allá de la función clásica en la homeostasis del calcio es lo que ha desperdado más interés en los últimos años varios estudios asociaron el déficit de vitamina D materna con resultados adversos en el embarazo principalmente preeclampsia diabetes gestacional parto prematuro y bajo peso al nacer pero ya vieron que hay un montón de otras cuestiones también a las que se le ha asociado se realizaron muchos ensayos en realidad sobre suplementación de vitamina D pero aunque algunos estudios demostraron beneficios con la suplementación otros no lo han demostrado entonces todavía está pendiente esto de hacer más estudios para ver esto se necesita además información para ver cuál es el nivel óptimo o sea qué dosis deberíamos dar cuál es más eficaz y segura cuál sería el mejor régimen si dar dosis diarias intermitente o una dosis única en qué momento habría que administrarlo o sea en qué etapa del embarazo o si antes del embarazo y también el efecto que tiene la vitamina D cuando se lo combina con otras vitaminas y minerales que habitualmente las embarazadas toman varias vitaminas y minerales y la suplementación con vitamina D es una intervención en realidad sin riesgo de bajo costo que puede traer numerosos beneficios como vimos a nivel óseo extra óseo tanto para la madre como para el niño entonces es importante que se hagan más estudios sobre este tema para poder determinar si es necesario suplementar a todas las embarazadas o no y los beneficios que podría traer en todas estas enfermedades bueno muchas gracias ahí les dejo mis datos de contacto por si alguno quiere preguntarme algo específico bueno gracias Valeria muy interesante la charla digamos muy amplia y pudiste resumir todo lo que sobre vitamina D creo que surgen varias varios comentarios al respecto sobre todo en lo que estamos viviendo en los últimos años en Argentina ya sea desde el punto de vista de estar encerrados y de la falta de exposición solar por la pandemia en sí y lo social porque lo que cuando vos presentabas factores de riesgo para la deficiencia de vitamina D digamos los que más deficiencia tuvieron fueron sobre todo en Buenos Aires en situaciones socioeconómicas bajas si vos te pones a pensar encierro falta de nutrición enfermedades asociadas es decir nuestra población hoy por hoy casi el 50% está en rango de pobreza y estamos en hospitales públicos con chicos que nacen de madres multíparas con poca alimentación con droga con alcohol con un montón de cosas así que realmente creo que yo creo que la vitamina D es uno de los puntos que hay otras deficiencias más severas que esta población va a tener seguro no sé si hay algún trabajo por ahí si Luis tiene algo sobre todo en hospitales públicos del conurbano donde hay esta mayor población de gente de recursos más limitados y que puede estar con carencias reales lo que puede haber afectado en cuanto a la vitamina D a ese grupo de chicos ¿no? Acá hay Sí, yo sí no, no, no acá la doctora Bessone de Rosario pregunta si los hipolipemiantes tendrían alguna incidencia en los índices de vitamina D No, en general no, lo que más nombran son los anticonvulsivantes y obviamente los corticoides esos son los que más después antirretrovirales es raro por ahí que haya alguna embarazada pero no principalmente lo que más se describe son los anticonvulsivantes y el corticoide Perfecto Perfecto Después, bueno excelente la charla bueno, la doctora Villavril si la puede ver después y otra cosa así como en su momento la doctora Ziperovic había hablado sobre la evaluación preconcepcional y que uno debería en pacientes de riesgo evaluar el tema de tiroides evaluar el tema de diabetes evaluar el tema de insulino resistencia bueno el tema de vitamina D deberíamos incluirlo dentro de esa evaluación Sí, incluso yo acá por ejemplo bueno, esta charla era de embarazo pero después hay otro capítulo aparte que es todo el tema fertilidad que también se la relaciona mucho con todo lo que es fertilidad entonces también uno por ahí dice por ahí si alguien tiene algún trastorno con la fertilidad también por ahí ahora vemos que se le pide también vitamina D dentro de todo el screening que se le hace al paciente pero sí y lo que tienen los estudios que también dicen que sería importante que la mayoría de los estudios no hacen la evaluación prenatal o sea a ver cómo tenían la vitamina D antes de quedar embarazadas también las mujeres que también se necesitan más estudios de eso o sea generalmente la mayoría ya venía mal antes de quedar embarazadas sí que uno pensaba que no pero digamos en el consultorio ves que valores de 8 de 9 de 6 de vitamina D que vos pensás que no es común es bastante frecuente de encontrar por suerte los obstetras y ginecólogos están solicitándolo al estudio previo al embarazo así que la verdad que eso es un buen dato la doctora Prenner dice que en el hospital hicieron un trabajo en embarazadas y detectaron mucha hipovitaminosis pero no pudieron establecer relación con diabetes gestacional bueno ahí habría un dato de hipovitaminosis como vemos en otros trabajos dice la doctora Elif dice es indicación en tratamiento con vitamina D durante el embarazo previo de usaje de vitamina D que es un poco lo que dijiste vos claro sí en realidad o sea lo que dicen acá las guías en Argentina se recomienda la guía de Fasen recomienda si se puede medir vitamina D si por ahí por determinada causa nosotros en el embarazo no se la podemos medir habría que suplementar esto es lo que dice Fasen en forma rutinaria en realidad era lo que les había dicho mil unidades si la paciente además está tomando algún complejo vitamínico que generalmente tienen 400 unidades habría que darle extra mil más de vitamina D pero en general no se lo dan yo lo que veo en la práctica que hay muchas veces que no le miden vitamina D pero no le dan tampoco solamente le dan el complejo el multivitamínico que tiene 400 que eso con 400 seguro que no va a alcanzar bien perfecto la doctora Lovecchio dice que el encierro por el COVID habría incidido en el tenor de vitamina D desde niños como lo produjo a nivel oftálmico indudablemente que sí pero bueno creo como como una de las tus primeras diapos que hablabas de los factores de riesgo indudablemente que acá prácticamente teníamos todo mala absorción deficiencias falta de exposición enfermedades asociadas es decir que creo que esto es lo más lo más alarmante y por otro lado es la falta de cobertura porque cuando uno le pide vitamina D y quiere pedir al tercer mes la prepaga la hora social y dice no pero ya tiene hecho un dosaje con lo cual lo suplementas y después no lo podés controlar muchas veces por ahí lo que se puede hacer o sea yo por ahí en gente que tiene mucho déficit y que uno quisiera pues tampoco pasa que eso pasó porque también hubo como un abuso de pedidos de vitamina D que por ahí había un mismo paciente que tenía pedido iba al ginecólogo le pedía no sé el clínico después iba al cardiólogo entonces por ahí en dos meses tenía cuatro dosajes de vitamina D porque nadie había visto el otro como que se pedía de rutina entonces ahora hay muchas prepagas que nos dejan pedir una vez sola al año yo generalmente lo que hago o por ahí si está embarazada o sea se puede hacer una notita un resumen de historia clínica diciendo tenía tal valor yo ya se lo suplementé tres meses quiero ver a qué valor llegó para poder después indicarle una dosis de mantenimiento yo cuando le hago una nota generalmente se lo cubren la prepaga pero bueno a veces no bueno capaz que hay alguna obra social que no pero y por ahí hay que esperar todo un año pero bueno capaz que con la situación del embarazo ahí sí seguramente se lo van a terminar cubriendo pero pero sí es difícil por ese tema siempre conviene también que es importante que por ahí no lo dije no medir la vitamina D si tomó la vitamina cuando terminó digamos de hacer por ahí el tratamiento que es con vitamina D no medirla rápido o sea si está tomando por ejemplo esta que es mensual esperar por lo menos un mes para medirlo no tan cerca de la toma cuando es toma diaria no hay problema pero si le estamos dando por ahí 100.000 unidades mes que no se mida justo al día siguiente que tomó la vitamina D porque ahí van a ver que le da valores altísimos entonces tiene que sacarse sangre justo antes de la próxima toma cuando toman por ejemplo una vez por mes sí bueno ahí dice José Luis que gracias por tu aporte dice que Olis mostró en el trabajo que mostraste con 4.000 unidades día en el embarazo que la incidencia de hipercalcemia y de hipercalciuria fue de cero sí hay que usar más dosis que mil dice José Luis que en las días actuales si fuera la de Facende no pondrían mil sino pondrían más unidades diarias porque habría que usar más dosis sí la doctora Prenner dice que algunas pacientes gestantes atendidas en nuestra zona en unidades sanitarias no se les solicita dosaje de vitamina D como de cigórdia no está pedido claro creo que creo que es un tema que deberíamos tratar de discutir un poco más con los obstetras o hacer alguna charla junto con los obstetras para poder generar conciencia con respecto a este tema como muchos otros es preferible pedir vitamina D y no pedir otras cosas innecesarias sobre todo sabiendo la incidencia que tiene claro sí sí bueno así que gracias a todos por la participación si a ver si hay alguna otra pregunta quería quería recordarles entonces que el 20 de septiembre que es un día lunes no es un no es un martes vamos a hacer el próximo evento sobre el tratamiento de cáncer de tiroides avanzado y odoresistente que va a ser un día lunes porque el martes es el día de sanidad y la mayoría de de la parte médica están en licencia ese día así que el próximo encuentro del workshop va a ser dentro de un mes el 20 de septiembre así que le van a llegar la la invitación ahí tienen en el chat para anotarse yo voy a hablar sobre el tratamiento de cáncer avanzado y odoresistente así que agradezco una vez más se conectaron más de 80 el día de hoy así que muy buen número para un día martes y trabajando gracias a todos los que se conectaron de Bariloche de Salta de Córdoba de Catamarca de Mendoza de bueno hay muchos de Buenos Aires por supuesto y algunos de de Bolivia y de Uruguay así que gracias a todos que tengan muy buena semana gracias Valeria que estuvo muy buena tu presentación todo el mundo agradeció y dijo que estuvo muy buena tu charla así que nos encontraremos dentro de un mes y gracias a todos que tengan muy buena semana mucha suerte chau 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 gracias a todos